¿Desde hace cuánto que das clases de ballet? Hola, bueno, mi nombre es Marcela Cortés, soy profe de folclore y acá en el barrio ya va a ser 5 años, en la Casa de la Cultura hace 3 meses que empecé. Bueno, yo me dedico al folclore desde que tengo 6 años. Me recibí de profesora a los 15 y de ahí que siempre me dedica a lo mismo. ¿De qué edades tienen los chicos acá? Desde acá, en realidad yo no puse límite de edad, tenemos a partir de los 3 en adelante y lo mismo en mi ballet, también lo mismo, sin límites de edad. Mientras que haya ganas de aprender, no hay límites de edad. ¿Puntualmente qué días tienen acá para venir a ensayar? Acá en la Casa de la Cultura es un taller gratuito que es solamente los viernes. Después yo con mi ballet ensayo lunes y miércoles. ¿Han participado en distintos shows o en distintos festivales? Sí, nosotros hemos participado en peñas, eventos, en diferentes. Entonces, ahora tenemos una nueva convocatoria para ir a Cosquín, que si Dios quiere, este año vamos a poder participar. ¿Cómo lo sentís vos cuando los chicos empiezan a aprender, empiezan a saber ya solitos los pasos de baile? No, a mí la verdad que a mí me llena el alma, la verdad, ver. Y aparte cuando son tan chiquititos, que les gusta y que bailen. Por más que hay mamás, como yo les digo, las mamás es paciencia, porque no todos aprenden de la misma manera, pero ya de solo verlos con los bracitos arriba, para mí ya con eso es suficiente. ¿Cuántos añitos tenés y cómo te llamás? Diez y medio. Me llamo Mailén. ¿Cuánto hace que bailas? Hace tres años. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? La J. ¿La J la que más te gusta? ¿Querés bailar un pedacito? No. ¿Cuántos añitos tenés y cómo te llamás? Ocho. Me llamo Valentina. ¿Hace mucho que bailás acá con los chicos? Sí. ¿Cuánto hace más o menos que bailás? Dos años. ¿Tenés la remera de Alpamanta? ¿Te la regalaron en algún cumpleaños? No, nos dieron en el Alpamanta. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta del baile? La chacarera. ¿La chacarera es la que más te gusta? Sí. Me llamo Gabriela y tengo 10 años. Muy bien. ¿Cuánto hace que bailás? Hace un año. Buenísimo. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? Todo. Todo te gusta bailar. ¿Bailás otro ritmo además de folclore? Sí. ¿Qué otra cosa bailás? Y de todo. De todo. O sea, si te ponés una cumbia acá, salís bailando. Sí. ¿Cómo tienen que hacer para contactarte para poder ingresar a bailar? Por mi celular. O si no, acá también me pueden encontrar todos los viernes. O si no, en Manzana 8, casa 10, Barrio Güemes.